Estamos en comunicación ahora con Lorena Villaverde, diputada de La Libertad Avanza. Villaverde, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, gracias a Dios. Buen día a toda la audiencia. Buen día, Daniel, Mariano, Gustavo. Sé que estamos tres ahí esperando conversar un poquito en este hermoso domingo. Tenemos un montón de temas porque todo pasa por el Congreso de la Nación después de mucho tiempo. Así que, en principio, lo que queríamos saber es cómo le había caído a usted, cómo había vivido personalmente toda esta polémica en torno a los sueldos de los diputados y senadores. El ida y vuelta con el 30% que, en algún momento, le habrán comunicado, Lorena, vas a tener un 30% de aumento, y ahora le dicen, Lorena, no vas a tener un 30% de aumento. ¿Cómo lo vivió usted? ¿Con quién estoy hablando? Mariano, soy yo. Para reconocer las voces, Mariano, la verdad que nunca nadie nos dijo nosotros que íbamos a tener un 30%. Así que, desestimar la posibilidad y que lo tengamos, para mí, la verdad, es un acto que celebro, en relación a la decisión de nuestro presidente de retrotraer ese aumento de la dieta que nos fue otorgado. Ahora, por el momento, principalmente, que está viviendo el país y donde todos necesitamos, yo siempre digo que bueno sería que esto incluya el involucre a todas las áreas, desde la justicia, desde el gabinete, como es todo lo que está haciendo en este momento nuestro presidente. Lo que sí debemos decirle a la gente, que eso ha sido anclado, o sea, la paritaria de diputados y senadores ha sido anclado en el 2011 por la anterior presidenta de la Nación. Con lo cual, es un acto administrativo de gesto, no tiene que ver con una decisión que se haya tomado desde este gobierno. Y creo que justamente, yo cuando presenté el primer proyecto, con una reducción del 30% de todo lo que atendía a la Cámara, principalmente en el ingeniería de automotores, e involucrando esta situación, me dijeron que teníamos que desamplar las paritarias. Con lo cual, algunos teníamos idea de que esto había que hacerlo para que no hubiera afectado el empleado, que a lo mejor no tiene las mismas condiciones, pero sí también hay que decir que hay muchas categorías que superan los valores del mismo Congreso, que superan los valores de un diputado o un senador. Entonces, creo que en este ordenamiento, y en este sinceramiento, Mariano, es muy importante que se empiece a poner, como estabas diciendo por recién, en tantos ejercicios que tiene el Congreso hoy, en tantos años que no se ha visto, es un ejercicio pleno de la democracia. Entonces, me parece que está bueno que hoy la gente tenga los datos en la mesa y en los relatos. Y esta es la información específica que necesitamos los argentinos para tomar decisiones severas y poder sincerar la economía de todos. Diputada, lo que nos preguntábamos recién es, ¿cómo mide el gobierno el humor social? Es decir, ¿cómo el gobierno va registrando el apoyo que tiene entre la sociedad y cuándo esa sociedad, por distintos motivos, empieza a dudar? Y yo trataba de hacer algún ejemplo práctico. Usted planteaba recién el tema este del 30%. Digo, ustedes sabrán, en algún momento los diputados se enteraron, o porque les comunicaron, o por la tapa de los diarios, que iban a tener un aumento del 30% y después enteraron que ese aumento no se iba a hacer efectivo. Por eso yo le pregunto, digo, si mañana se comunicara, bueno, no solo no van a tener 30%, sino se le va a reducir un 10% el sueldo. ¿Usted estaría de acuerdo? Si le dicen se va a reducir un 20%, estaría de acuerdo también. Y si un día le dicen, miren, van a venir a laburar gratis, va a haber muchos diputados que van a decir, no, no puedo trabajar gratis porque yo tengo que mantenerme también y le tengo que dar de comer a mi familia. Entonces, digo, ¿hasta qué punto se puede llevar adelante este ajuste que estamos viviendo y cómo se mide cuál es la reacción de la gente? Le pregunto en este caso cómo lo mide usted personalmente y cómo lo ven sus pares en la Cámara de Diputados. Nosotros, además, allá de medir la reacción de la gente, nosotros sostuvimos durante todo el tiempo de campaña de que la casa a quien no pertenezco, por supuesto, porque yo quiero decirles que ya hace un año que estoy en política, y yo quiero decirles que hace un año que no trabajo de lo mío. Entonces, no es que yo vengo acá y me interesa tener un cargo, porque yo vivo de lo mío y vuelvo a retomar mi actividad en tanto y en cuanto no esté la altura de las circunstancias y no sea necesaria mi labor de servir, en este caso, al bien público en lo que respecta a mi trabajo. O sea, ahora, me parece que es un extremo de la misma nada, o arriba, abajo. Yo creo que el país hoy está sufriendo un ajuste y un sacrificio claramente con un propósito. Bueno, dentro de ese propósito, ¿sí?, es que todos salgamos adelante. Y ahí creo que en el sinceramiento se van a ver, o se va a poner en evidencia, cómo deberíamos estar todos ajustados y cuándo deberíamos ganar. Ahora, si nosotros venimos de ver, existencialmente, yo tengo 50 años, 40, que tengo eso de razón, he visto que se han robado todo y se han vuelto millonarios choferes, se han vuelto millonarios empleados domésticos, se han vuelto millonarios políticos que representaban a una parte de la sociedad, entiendo que eso es lo que está desfasado en la Argentina. Entonces, entiendo de que si hay alguien que tiene la vocación de servir y hace de esto su trabajo, debería concebir por esto un pago, digo por el adonor en que decías. Ahora, también es verdad que tiene que existir la libertad de si uno, como lo hizo nuestro presidente, donar o entendido que pueda hacer algo mejor con su salario, su sueldo, lo haga. Es parte de la libertad. O sea, si yo no quiero donar, si yo quiero donar una parte, ahora, me parece que no debería ser justo para mucha gente que sí tiene la vocación de servicio y que no ha vivido o no vive en ese momento o decide dejar su trabajo por dedicarse a esto que no tengo una paga. Ahora, me lo preguntás de vuelta. En el contexto mío, yo no vine a la política a tener un cargo porque yo mi trabajo la diaria y en la mensualidad de mis hijos y la comida de mis hijos la trago con mi trabajo de 32 años, 31. 31 años que trabajé en mi ámbito privado. Ahora, me requiere de mucho tiempo y mucha responsabilidad, sí. Ahora, me parece un desfasaje de que haya un asesor de un senador o un diputado que cobre más que el mismo asesor o diputado. Y bueno, me parece que la Argentina está desfasada en un montón de conceptos. Entonces, vuelvo a lo mismo. De chorros, delincuentes, multimillonarios, a un pueblo pobre, esclavizado, a un plan social, no. Ahora, me preguntás si hay que buscar un equilibrio o sea, hay que buscar un equilibrio que nos represente a todos y que de alguna manera todo esto sea honesto y transparente para la sociedad argentina. Ahora, diputada, ¿usted cómo explicaría entonces que los diputados den marcha atrás con este aumento por una firma y una resolución firmada por el diputado Menem y que en el Senado no suceda lo mismo? ¿Cuál sería la lógica en todo caso? Entiendo que son dos cabezas presidentes distintas. Cada uno tiene su propio concepto. Yo abono y celebro que se retrotraiga y que sean sentidos claros de muchísima austeridad. Porque nuestro presidente, el día de la apertura de la sesión ordinaria, dio un discurso en el cual presentó de los números que venimos recibiendo del gobierno anterior, de la institución, pobreza, y propuso un método y un camino para solucionar esta realidad que estamos viviendo en los argentinos. Y el método, claramente, es la supervivencia fiscal. Y el camino es el compromiso de la cooperación y el patriotismo. En honor a eso, creo que todas las medidas que se ajusten y se deban ajustar a ello tienen que ser consideradas y ejecutadas para seguir sosteniendo ese acompañamiento que está haciendo y esa confianza y la mucha esperanza que se tiene en esta gestión por tanto la mayoría de los argentinos. Entonces, independientemente de las cabezas de las casas, lo que les sigan, me parece que acá hay un electorado y un argentino que eligió un cambio. Y hoy hay que tener gestos para demostrar que esos cambios se están llevando adelante y que vamos a celebrar más adelante en muy poco tiempo una estabilidad económica, una fuerte, digo, ¿no?, bajando la inflación, que como digo, hemos logrado cosas que no se han logrado en muchos años en la Argentina. Estamos teniendo especial contención en el área social. Pero, ¿cómo se explicaría que los diputados no tengan aumento y que los senadores sí tengan un aumento del 30%? Sí, no sé cómo se explicaría básicamente eso. Lo deberá explicar la Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara. O sea, son ellos quienes tendrían que explicarlo. Yo estoy diciendo, no tengo opinión, ya está en por qué yo elegí sumarme este espacio y por qué dije y el sostengo que sí, por supuesto, que celebro y acompañe la decisión de nuestro Presidente de retroceder el aumento de la dieta hasta tanto. Obviamente, la Argentina tiene una situación como puede ser casa. O sea, uno ajusta. Y cuando puede, puede. Y cuando no puede, no puede. Ahora, no podemos dejar de ver que hay una parte de la sociedad más afectada y nosotros no darnos cuenta de que eso sucede y ser solidariamente responsables que acompañar esta situación. Entendemos perfectamente. Daniel, diputada. Hola, Daniel. Todo bien. Bueno, hablamos, porque vamos a supermercado y porque tenemos que comprar las cosas de todos los días, de la dispersión de precios, ¿no? Una cosa que vale una cosa en un supermercado o sale otra cosa en un negocio de cercanía. Escuché muy lejos, Daniel. Le hago una pregunta, sí, le hago una pregunta directa. ¿Tienes algún dato de cuánto está saliendo el agua mineral en Río Negro que nos pueda aportar? El agua mineral en un dispenser, el agua mineral en una botella. En dispenser. Por ejemplo, los dispensers, no sé cuánto estarán saliendo las aguas minerales en este momento en dispensers porque hace tres meses me vine para Buenos Aires con mis hijos y por supuesto que tenían dispensers de agua fría y calor, ¿no? Pero una botella de agua mineral en una estación de servicio en Río Negro no están menos de 1.300 pesos litro y medio. Entonces, ahora, por eso me suena muy ilógico hablando de mi provincia de Río Negro que se han comprado seis dispensers de acero inoxidable para filtrar el agua del Ministerio de Economía en 2.700.000 pesos. Yo me compré un dispenser de estos filtros que ahora vienen muy modernosos que tienen todas esas piedritas que economiza, por ejemplo, de 20 pesos el centímetro cúbico de agua a 0,25. ¿Y eso está...? ¿Hay una licitación? No sé, ¿cómo se compra eso? ¿Es una compra con la caja chica? Una compra directa. Directa. Hubo una compra directa en Río Negro fue una compra directa. Sí, sí. Y entonces... Como la compra directa que pretendía hacer en el servicio del alquiler el gobernador de la provincia de Río Negro que pretendió viajar a hacer 500 kilómetros que nosotros no hacemos como vida en la casa de un vecino 500 kilómetros en Río Negro no es mucho. Tenemos que ir a la provincia pero no es mucho. O sea, son distancias lógicas de atravesar de una ciudad a la otra 74.000 dólares que pretendía gastar el gobernador y atendiendo nosotros a esto tuvimos que retratar también esa licitación o sea, compra directa porque no se entendió primero ya estaba los fondos direccionados porque además hay compras directas porque no son tantos los vuelos que andan repartiéndose en el mercado para que pueda hacer entonces siempre hay una compra directa a un determinado proveedor. Ahora con este pequeño botón de muestra que usted nos cuenta 2,7 millones para 6 dispensers en Río Negro ¿se pudo hacer algo o esto no tiene ningún tipo de sanción ni reversión? Nosotros pudimos hacer que por lo menos los 55 millones del alquiler del avión que iba a salir del bolsillo de todos los telegrinos no se hiciera yo decía qué raro porque uno los escucha a los gobernadores quejarse hace no muchas semanas atrás ofenderse porque decían que parecían animalitos de gastar déjame decirte Daniel creo que los animales tienen más sensibilidad a la hora de considerar la realidad de sus pares es obsceno gastar 55 millones de pesos para un vuelo privado además solamente para un acto directamente y estrictamente político para confabular en contra de nuestros presidentes entonces nosotros dijimos vamos a seguir de cerca y después vimos que el gobernador estuvo sacándose una foto al lado de un cartel donde decía que iba por la ruta nacional número 3 con lo cual parece que sí fue y que dio marcha atrás y que dijimos tampoco decía marcha atrás solamente por un titular del diario entonces especialmente tuvimos atención nosotros ya en la provincia de Río Negro somos entiendo la primera provincia que tenemos el bloque de la libertad avanza con tres facciones distintas uno que anteriormente participó en un partido provincial que es el primero de Alegro después tenemos uno de ARI y otro del PRO y ya conformamos el bloque de la libertad avanza y nosotros tenemos permanentemente este tipo de información vamos a estar atentos a todas estas cuestiones Diputada le hago una última pregunta quería saber su opinión con respecto a la decisión del gobierno impulsada por la secretaria de la presidencia Karina Milley de cambiar el nombre del salón de las mujeres por salón de los próceres justamente el 8 de marzo día de la mujer entiendo que en esta reconsideración y reorganización y ordenamiento de la historia argentina que nos han pretendido adoctrinar e imponer próceres falsos que no son próceres entiendo que ha sido muy beneficioso para volver a hablar de la historia de Argentina de verdad no la del relato seguramente habrá muchísimas mujeres que hay que considerar y un espacio que han sido también el nivel de próceres que seguramente tienen que tener un espacio de reconocimiento y lo vamos a lograr ahora lo que no podemos hacer es seguir borrando una historia por un relato y entiendo que eso es lo que le hizo también mucho daño a nuestra historia en Argentina entonces me pareció muy bien que se volviera a tener el espacio de los próceres y que también seguramente va a ser considerado porque viniendo de una mujer con tanta valentía con tanta fortaleza con tanta gaza como en el caso de nuestra secretaria de presidencia Karina Vilei la hermana de presidente tengo que también debe considerar la posibilidad de que mujeres valiosas como ella tengan un espacio en la historia de Argentina y por qué no también un lugar preciso como el de los próceres pero usted sabe cómo se definió el nombre de los próceres que están en el salón porque usted habla de imposiciones pero digo que yo tenga entendido no hubo una consulta popular para definir quiénes son los próceres que debían estar en el salón digo fue una decisión una imposición si usted quiere de Karina Vilei o no yo no hablé de imposición y entiendo que si es una consideración que lo hace y está dentro de sus derechos obligaciones y responsabilidades de hacerlo ¿por qué no podría hacerlo? ¿cómo se hizo la vez anterior? en todo caso que no recuerdo ah perfecto pero está usted justifica que se haga lo mismo que usted cuestiona en este caso o no digo quizás estoy entendiendo mal pero digo no estoy justificando que se haga lo mismo entiendo dije que entiendo que en el caso de que hoy sea posible mostrar y seguir mostrando la verdadera historia de Argentina y no la de unos ojos simularlo un relato nada más entiendo que si es la decisión de la secretaria porque me pareció lógico hacerlo incluso en el día de la mujer no tengo por qué objetarlo no le veo y tampoco creo que eso le canta la realidad al argentino que va todos los días al supermercado y que encuentra que hoy gracias a un poco de todos los esfuerzos que hemos hecho en forma conjunta en este gobierno en 40 días 50 días se han logrado bajar la inflación y que de un paso de una economía subsidiada y pobre como la que estamos teniendo en la economía liberal y fecha no va a ser fácil y creo que esto no le cambia a la realidad a la gente si suben una foto le cambian la foto le cambian el nombre le ponen otro y tampoco le interesa si me parece que no pasa por ahí hoy lo que verdaderamente le interesa al argentino perfecto y vuelvo a repetir uno de los específicos estoy diciendo simplemente que si me parece que si entendieron que era importante mostrar la historia que se intentó desiversar todos estos años abono y celebro muchísimo y si se logra encontrar un espacio para reivindicar mujeres de valor fortalece y valentía me parece muy interesante ahora esto la verdad no le cambia la realidad que estamos viviendo los argentinos que queremos una Argentina de bien y que no nos saca del estado en el que nos encontramos seguramente si las decisiones que se han tomado que está bajando la inflación que rápidamente se va a sentir una fuerte recuperación de la economía y que seguramente la mejor sustancia entre los escenarios es lo que viene que hemos por supuesto pulverizado la brecha cambiaria entre un este valor del dólar los 48 digo bueno en breve ya no van a estar hemos podido sanear el banco central tenemos 9 mil millones de reservas se ha multiplicado la ayuda escolar a los chicos cubriendo 7 millones 300 mil jóvenes y niños que puedan llegar al corrigio de una manera un poco más sencilla estamos trabajando también en buscarle la forma la asistencia financiera a aquellos que nos pueden pagar sus votos para que los niños no tengan que ser removidos de sus instituciones de siempre y por supuesto en especial trabajo en el reforzo de los jubilados creo que eso es hoy lo más importante bien diputada le agradecemos el tiempo que nos dispensó le mandamos un saludo grande muchas gracias a ustedes buen domingo y muchas bendiciones para todos era la diputada Lorena Villaverde por la libertad avanza seguimos vamos a ver